Muy buenas tardes. Ya los tenemos a todos conectados. Bueno, muy bien, vamos a dar inicio entonces a la transmisión. Mi nombre es Kerina Santiago y en ausencia de la licenciada Vanessa Beltrán, que no pudo estar con nosotros el día de hoy, les doy la bienvenida a una sesión más de el... ...con el doctor José Contreras Ruiz. Les cuento que más o menos el 5 o del 5 al 10% de las personas que padecen cáncer tienen un tumor ulcerado. Cuando un tumor se ulcera, la situación puede no solo agravar la calidad de vida de quién los padece de forma grave e inesperada, sino también generar mucha tensión entre el personal de salud que las tiene que tratar. Para MD Supplier es muy importante no solo cumplir con las necesidades de material de curación para nuestros clientes e insumos para sus clínicas y consultores, sino también generar conocimiento para mejorar la calidad de vida de los pacientes que ustedes tratan. Y quién mejor que el doctor José Contreras para compartirnos información útil sobre este tema. Adelante, doctor Contreras, bienvenido. Muchas gracias, Ana Karina. Muchas gracias a MD Supplier. Y muchas gracias a todos ustedes por permitirnos entrar hasta sus clínicas y consultorios para platicar sobre estos temas. Y sin más preámbulos voy a dar inicio al tema de la semana. Si me pueden dar autorización para compartir la pantalla, por favor. Perfectísimo, ya estamos aquí. ¿Ya se ve la presentación? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, damos inicio al tema de la semana, que es heridas en terreno oncológico. Descargos de responsabilidad. Esta conferencia es gratuita y queda grabada gracias al patrocinio de MD Supplier en su canal de YouTube. He sido consultor y conferencista para varias de las empresas de productos de los que estaré hablando. Smidanet, Comate, Coloplast, Hacelity, etc. Voy a tomarme más de los 15 minutos por lo complejo del tema. Y algunas imágenes son muy fuertes de pacientes con tumores ulcerados. Las heridas en terreno oncológico han sido en general poco estudiadas y son heridas que tienen características propias. Además de que requieren un tratamiento muy específico. En el tema oncológico tenemos tres tipos de lesiones. Existen lesiones asociadas a úlceras crónicas, o sea, cánceres que pueden aparecer en heridas de muy larga evolución, lo que llamamos una úlcera de Marjolán, o en angio y linfosarcomas secundarios al linfedema, como veremos más adelante. Tenemos simuladores de úlceras, es decir, carcinomas, epidermoides o vasocelulares o melanomas que aparecen de inicio como si fueran úlceras y que nos pueden engañar, o bien cánceres de diversos tipos que se ulceran. La úlcera de Marjolán fue descrita en 1828 por Jean-Nicolas Marjolán, y en el 95% se constituyen como carcinomas espinocelulares, pero también pueden aparecer ahí vasocelulares y otras neoplasias. Casi siempre hay trauma previo, hay un antecedente de inflamación crónica en esa úlcera, en esa herida, y también pueden aparecer sobre áreas de cicatrices. Las asociaciones más comunes son en quemaduras, que es donde inicialmente se describieron, pero también pueden aparecer en epidermolisis bulosa, en úlceras crónicas de todo tipo, cromomicosis, por ejemplo, osteomielitis u otras. Y su fisiopatología es controvertida. La úlcera de Marjolán, clínicamente, pues la tenemos que sospechar cuando veamos discretos cambios en el borde. Pueden aparecer áreas crecidas o áreas exofíticas o verrugosas. Sin embargo, esto es controvertido, no siempre sucede. Y a veces hay úlceras que van agrandándose, pero a veces con tratamiento, porque el cáncer no aparece en toda la periferia de la úlcera, pudieran ir mejorando. Entonces, recuerden el concepto de que si una úlcera no está respondiendo en tres meses, tomar una biopsia. El diagnóstico lo va a hacer la biopsia, como les decía, hay que hacer varias biopsias a veces, y el tratamiento debe depender del estadio del cáncer como tal. Aquí vamos a apoyarnos en oncología. Y el pronóstico, pues dependerá del grado del estadio y de dónde estén las úlceras. El 30% de estos pacientes tienen una sobrevida, perdón, tienen un 30% de sobrevida a cinco años estos pacientes. Algunos casos, este que ven del lado izquierdo, es una mujer de 51 años, perdón, un hombre masculino de 51 años, que en el pie izquierdo, sobre la línea de un injerto que le pusieron, porque este paciente tuvo una quemadura 40 años antes, apareció una úlcera redonda de dos centímetros de diámetro. Esta úlcera no cerraba, a pesar de lo pequeñita que la ven, se trataba de un carcinoma epidermoide invasor, o sea, una úlcera de mariolán, y pues hubo que mandarlo a oncología quirúrgica, donde le hicieron una mutación infracondile a conseguimiento por la gravedad del cáncer, ¿no? Este otro es un hombre de 68 años, de Cuernavaca, Morelos, referido por un dermatólogo, con esta úlcera en la cara anterior de la pierna, que aparentemente se veía bien, pero no estaba respondiendo a el manejo. Cinco años de crecimiento progresivo, multitratado con todas las cosas que ven ustedes ahí, y no mejoraba. ¿Qué hay que hacer? En este caso hay que tomar una biopsia. Y vean, otro carcinoma vaso celular en una úlcera de pierna. Entonces, son dos ejemplos de, el primero, una lesión neoplásica, un cáncer que aparece sobre una herida crónica, y el segundo, un cáncer primario que simulaba ser una úlcera. Es otra mujer que llegó con esta lesión en el tercio distal de la pierna, de 65 años de edad, úlcera redondita, pequeña, dos años sin cerrar, y la paciente, como tenía la pierna hinchada, la trataron como úlcera venosa, incluso pueden ver ahí la cicatriz de una safenectomía que le hicieron, y pues lo que se trataba era de otro carcinoma vaso celular. Algo parecido al caso previo, pero de menor tiempo de evolución. Ya hablamos en una sesión previa, donde la doctora María Isabel Lozano brillantemente nos expuso el tema del linfedema crónico. Sin embargo, cuando en el linfedema crónico tenemos una aparición de lesiones nuevas, lesiones sobre todo de tipo violáceo, tenemos que pensar en esta complicación que es la aparición de linfangiosarcomas o angiosarcomas secundarios. En los pacientes que tienen más de 10 años con linfedema, hay un 10% de riesgo de desarrollar este tipo de neoplasias malignas. Como les decía, empiezan a aparecer lesiones violáceas, lesiones satélites a estas lesiones violáceas, parecidas al sarcoma de Kaposi, son muy agresivos, requieren amputación de la extremidad y la supervivencia a los 5 años es de menos del 10%. En promedio, estos pacientes fallecen a los 19 meses. Lo más frecuente es que aparezcan post-mastectomía, lo que conocemos como el síndrome de Stuart-Treves y pues probablemente se deban a una vigilancia inmunológica alteradas, pues también pueden aparecer otras neoplasias como el sarcoma de Kaposi, que sabemos que se asocia a virus del herpes. De hecho, vean ustedes, estas publicaciones hablan de que el infedema es un terreno con inmunosupresión local, que tanto el infancio sarcoma como el de Kaposi se pueden presentar en el síndrome de Stuart-Treves y pueden coexistir incluso. El sarcoma de Kaposi se asocia a virus del herpes tipo 8 y se presenta en inmunosupremidos. Y entonces, no sería descabellado pensar que la causa de estos linfangiosarcomas sean también con una pérdida de la vigilancia inmunológica adecuada. Entonces, vean aquí un síndrome de Stuart-Treves en una paciente post-mastectomizada, donde vemos la aparición de este gran tumor. O este Stuart-Treves en el infedema de extremidades inferiores, donde vemos estas lesiones bioláceas que, pues, a la hora de tomar una biopsia nos dan este diagnóstico. El caso 5 es un caso que nos adentra al tercer tipo de lesiones. Esta foto se la pongo porque yo, pues, trabajo con enfermeras que están acostumbradas a ver heridas, con mal olor sobre todo, ¿no? Ya cuando Luisa llegó corriendo, tapándose la boca y diciendo, doctor, ayuda, no sabe cómo huele esta herida, sabía yo que algo estaba mal. Y vean lo que me encontré. Esto es una paciente con un carcinoma de mama muy avanzado. Esta paciente tenía 65 años y en 2008 había debutado con un nódulo mamario. Ella decidió recurrir a terapias alternativas cuando le dijeron que lo que tenía era cáncer, radiaciones rusas y no sé cuántas barbaridades, y permitió que este cáncer llegara a este tamaño. Esta paciente, el olor no se los puedo describir, y de hecho traía una de estas rejas donde se colocan los platos después de lavarlos, amarrada alrededor, para que la ropa no se le pegara a la lesión. Los tumores exofíticos ulcerados tienen consecuencias físicas, psicológicas, emocionales. Imagínense la connotación importante que tiene que la mayor parte de los cánceres que vemos de este tipo están en zonas con implicaciones sexuales. Cáncer de mama, cáncer cervicouterino, carcinomas testiculares, carcinomas epidermoides de pene. Y estos pacientes muchas veces sufren además una gran culpa por este tipo de lesiones. Y por supuesto la parte económica muy importante. Los tumores exofíticos ulcerados se producen cuando la piel se infiltra y necrosan los vasos que le irrigan. Entonces estos tumores se ulceran. O también cuando llegan metástasis a esa zona. Entonces hablamos de que los tumores ulcerados casi siempre son lesiones al final de la vida de nuestros pacientes. No son lesiones que se hayan encontrado al inicio de un cáncer, sino que son cánceres ya avanzados. Y pueden durar mucho tiempo. O sea, pueden ser lesiones que duren mucho tiempo y que tenemos que tratar. Como les decía Ana Karina al inicio de esta presentación, 5 a 10% de las personas con cáncer tienen este tipo de lesiones. Casi todas llegan a ser personas mayores de 70 años. Y la información que tenemos es insuficiente. El más común que se ve es el cáncer de mama ulcerado seguido de los tumores de cabeza y cuello. Como les decía, suelen ser pacientes ya en estado terminal y pueden aparecer como dos procesos que pueden ser simultáneos o uno detrás del otro. La etapa ulcerativa y la etapa proliferativa. O sea, el cáncer se puede ulcerar y luego crecer y proliferar o bien puede proliferar y ulcerarse al mismo tiempo formando estas grandes coliflores que llamamos tumores exofíticos o que en Estados Unidos, bueno, en los países anglosajones le llaman fungating tumors porque parecen un hongo, ¿no? Y las consecuencias locales pues son daño extenso y obviamente una herida que no cicatriza. Pero, ¿cuáles son las consecuencias más allá de estos tumores? Interfieren terriblemente con la calidad de vida, el dolor que pueden generar, un dolor de tipo ardoroso, muy molesto, describen los pacientes, el sangrado, el olor que suele ser terrible, el exudado y la infección. Este algoritmo de manejo que estamos por publicar nos dice que siempre que tenemos una persona con un tumor exofítico ulcerado hay que hacer una buena evaluación y diagnóstico. La historia clínica de ese paciente, la exploración física, evaluar la herida, el estado nutricional, los laboratorios, los cultivos, los estudios de gabinete y la estadificación oncológica que tiene ese paciente. De nuevo, lo más importante va a ser tratar la causa. Entonces, ahí el oncólogo va a definir si el tratamiento es con cirugía, quimioterapia, radioterapia, biológicos o si ya ese paciente o esa paciente están fuera de tratamiento. Y aquí vamos a entrar a un terreno que es fundamental en estos pacientes y casi les diría yo lo más importante, la calidad de vida y mejorar el dolor, el mal olor, el exudado y los sangrados. La OMS dice que los cuidados paliativos afirman la vida y vean la muerte y el proceso de morir como un proceso normal que alivia además el dolor y otros síntomas, en este caso el mal olor, el exudado, el sangrado y ofrecen apoyo al paciente y a la familia. Y justamente eso es de lo que se trata del manejo de la herida en terreno oncológico. ¿Qué harían ustedes con una paciente que llega en esta situación que les mostré? Bueno, el enfoque debe ser primero el control de los síntomas. ¿Qué es lo que más le molesta al paciente? Buscar la mayor comodidad y mejorar la calidad de vida de esa persona. Tenemos intervenciones con poca evidencia clínica realmente. Los retos son tejidos locales y periféricos a la lesión muy friables y el sangrado. Que pues tenemos vasos infiltrados o vasos que se han generado anómalamente, que fácilmente sangran y alteraciones muchas veces plaquetarias asociadas a las terapias para el cáncer como las quimioterapias, ¿no? Entonces, aquí es fundamental la opinión del paciente y o sus familiares. ¿Qué vamos a hacer respecto al cuidado local de la herida? Bueno, tenemos que hacer limpieza. Es muy importante utilizar limpiadores de pH balanceado que no ardan, que no molesten al paciente. No usar jabones irritantes como el jabón quirúrgico que se usa tan frecuentemente y limpiar con mucho cuidado las lesiones exofíticas para eliminar lo más que podamos del esfacelo y las células muertas. A mí me gusta muchísimo este tipo de aplicadores que ya traen cierto grado de presión graduada porque podemos utilizarlos para rociar la superficie del tumor, secar suavemente y volver a rociar cuantas veces sea necesario. Heather Orsted en Canadá decía que una de las cosas más útiles que puede hacer el paciente antes es con estas regaderas de teléfono darse una buena enjuagada del tumor para aflojar el esfacelo y ya nosotros después podamos hacer la limpieza. ¿Qué hay respecto al dicta? Bueno, el desbridamiento, tenemos que evitar el uso de desbridamiento quirúrgico. Estos tumores sangran, entonces necesitamos utilizar modalidades de terapia que no favorezcan el sangrado. ¿Qué pasa si sangra cuando hacemos un desbridamiento? Que puede ser incluso la remoción mecánica del esfacelo. Pues presión local, eso es lo primero, un buen rato de presión local, teniendo cuidado de no utilizar cosas que se vayan a pegar en la herida y que cuando quitemos la presión vuelva otra vez a sangrar. Apósitos húmedos o no adherentes siempre y minimizar el trauma, o sea, hacer todo con muchísimo cuidado. Y el cuidado cutáneo, mejorar la comodidad del paciente de la piel periglesional, controlar el olor y mantener la humedad en la herida sin exceso de exudado. Esto evita el dolor neurítico. Entonces, aquí vemos algunos ejemplos de hidrogeles que nos pueden ayudar a mantener la herida húmeda para facilitar el desbridamiento cada vez que utilicemos estos sprays limpiadores, o bien podemos utilizar apósitos como los que ustedes ya conocen y que hemos platicado en sesiones previas. Evitar a toda costa la maceración periglesional. Recuerden que la piel periglesional puede estar infiltrada y necesitamos esa piel porque de ahí los pacientes van a mejorar. Entonces, utilizar protectores cutáneos como sprays de acrilato, como el cabilón, el SensiCare, el Offside Spray, o utilizar cremas con dimeticona alrededor de las heridas y usar apósitos no adherentes. En cuanto al control del olor, este es un capítulo muy importante. Néstor, ¿podrías por favor deshabilitar a Ross Moore, que nos está rayando la pantalla? Supongo que obviamente por accidente. Bien, como les decía, el control del olor suele haber gran cantidad de exudado y este exudado expide un mal olor porque hay tejido hipóxico anormal, o sea, tejido que se forma de manera descontrolada, se necrosa y eso produce mal olor por necrosis hipóxica de los tejidos. Necrosis per se huele mal y además las bacterias en un medio como este hacen su agosto. ¿Qué hacer para el control del olor? Bien, para el control del olor se recomiendan algunas cosas como el metronidazol tópico, el carbón activado, solo o con plata, los desodorantes ambientales que tienen un nivel marginal. Decía un paciente, ahora huele a podrido, perfumado, ¿no? Se habla de apósitos con miel y en algunas publicaciones, aunque a mí nunca me ha funcionado, se habla del uso de arena de gato debajo de la cama donde está el paciente para absorber los malos olores. Y esto del olor es fundamental para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Hay una publicación reciente de 2019 de WHO donde reporta dos casos con carcinoma de célula de Merkel y carcinoma ductal de mama donde tomó las tabletas de metronidazol de 500 miligramos, las pulverizó y aplicando este polvo dos veces al día sobre las heridas redujeron el olor en 24 horas. De hecho, probé en esta tabla que a mí me pareció muy interesante donde comparan el uso de metronidazol en gel contra el uso de las tabletas pulverizadas y demuestra que el número de días que se requieren para reducir el olor es mucho más rápido con el polvo de las tabletas que con el gel en la mayor parte de los estudios que estos autores revisaron. ¿Qué hay sobre dolor y sangrado? Bueno, primero que todo hay que procurar utilizar solución salina o soluciones antisépticas tibias o limpiadores con surfactante que estén a la temperatura ambiente o tibias. No usar altas presiones para irrigar. La irrigación que nos dan estos aplicadores de spray puede ser suficiente y tener muchísimo cuidado sobre todo a la hora de tomar cultivos porque esto puede generar sangrados importantes. Para el dolor utilizar analgésicos de acuerdo a la escala de la OMS. Recuerden que estos pacientes suelen estar en fase terminal entonces hay que usar lo que sea necesario para controlar el dolor. No escatimar en opioides, no escatimar en ninguna medida que reduzca el dolor. Definir esquemas adecuados de cambios de apósitos. Si ya sabemos que el recambio de apósitos le causa dolor al paciente buscar terapias que nos permitan recambiar lo menos posible los apósitos. ¿Se puede utilizar terapias alternativas o complementarias? Por supuesto que sí, ¿no? Siempre y cuando no sean dañinas lo que les decía de los opioides y continuar el manejo oncológico convenido. No estorbarle al oncólogo con nuestra terapéutica. En caso de ensangrado ya hablábamos con presión con apósitos húmedos o no adherentes. El alginato de calcio es un excelente apósito para hacer compresión siempre y cuando consideren que no se adhiera a la herida. Esperar a que haya exudado por debajo del apósito para poderlo retirar sin causar sangrado. Las esponjas hemostáticas o satines hemostáticos son de mucha utilidad en estos casos. Y si no hay contraindicación también podemos colocar una ampolleta de adrenalina en el apósito que estamos utilizando y aplicarlo encima para que haga vasoconstricción y haya menor sangrado. Y si el sangrado no cede no dudar en interconsultar rápidamente a un cirujano un cirujano basilar o angiólogo que nos ayude a ligar las arterias que estén causando el sangrado. Entonces ya hablamos del desbridamiento ya hablamos del tema del olor y el uso de antimicrobianos tópicos que hay sobre el control del exudado y de la interfaz de la herida. Bueno, el exudado en estos tumores puede ser muy abundante por lo que les decía estos vasos anormales van a estar exudando va a haber mucha inflamación y la infección secundaria. Los recambios entonces antes que todo tenemos que hacerlo de manera segura asegurarnos que no corre riesgo nuestro paciente indoloros o sea utilizar toda la línea de apósitos que ya conocemos y que hemos hablado previamente que no se adhieren de acuerdo a los principios básicos de manejo y dar un adecuado control del exudado evitar el exceso y mejorar la humedad en el caso de heridas que se están secando. Lamentablemente tenemos muy poca evidencia ¿por qué? porque estas heridas tienen poca probabilidad de cierre entonces tenemos malas escalas de valoración y se hace muy poca investigación sin embargo un metanálisis reciente habla de dos estudios de calidad aceptable digamos que es la mejor evidencia que tenemos en estos estudios en el primero compararon una espuma normal contra aplicar sulfadiazina de plata en una espuma y colocarla sobre heridas haciendo recambios dos o tres veces por semana ¿qué encontraron estos autores? Hubo un 70% de reducción en olor en el grupo de plata versus el grupo sin plata que tuvo solo una reducción del 50 al 40% y no se midió la cicatrización por obvias razones en este estudio pero vean que interesante el otro estudio este comparó apósitos con miel versus apósitos con plata en ambos hubo una mejoría marcada en el control del olor en ambos además observaron algo muy interesante que fue la reducción del tamaño de las heridas entonces hicieron un análisis sobre estas heridas que redujeron de tamaño versus las que no redujeron de tamaño y encontraron que en aquellas donde hubo una reducción de las heridas los pacientes tuvieron una reducción y una sobrevida significativamente mayor entonces puede ser que el papel del especialista en manejo de heridas sea fundamental para también mejorar la sobrevida de estos pacientes y para evitar complicaciones es muy importante considerar que muchos de estos pacientes van a estar postrados entonces atención con las úlceras por presión atención con las trombosis arteriales y venosas entonces ponerles medias antiembólicas y todas estas cosas que ya conocemos los pacientes pueden desarrollar sepsis entonces tener mucho cuidado con las heridas infectadas y no utilizar terapias sin evidencia o peligrosas y muy 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 importante respetar la dignidad de la persona es muy común que tenemos heridas por cáncer en la mama y que tenemos esta tendencia a pensar que el cáncer es más importante que la curación y luego hacen o hacemos curaciones abriendo la cortina del paciente enfrente de otros pacientes mucho cuidado con eso respetar siempre la dignidad de la persona ¿qué hicimos con esta paciente? lo primero que hicimos fue explicarle que le íbamos a ayudar y que lo más importante para ella que era el control del olor iba a ser lo más importante para nosotros entonces le explicamos que nos íbamos a tardar varias horas incluso en limpiar la lesión y fue lo que hicimos con mucho cuidado con solución con gasas con cotonetes fuimos limpiando esas pequeñas zonas entre las los lóbulos de este tumor y vean como inmediatamente se aprecia una mejoría importante entre esta lesión y esta lesión al ir limpiando la superficie de la misma lo que nos llamó poderosamente la atención es que con el uso de estas terapias de apósitos avanzados y enviándola a un oncólogo logramos a los dos meses esto vean observamos que apareció nueva piel sobre la lesión exofítica y que la lesión exofítica se redujo de tamaño es decir con manejo adecuado podemos hacer un gran impacto y bueno esta diapositiva no se las alcancé a hacer adecuadamente pero me puse a revisar el tema de la presión negativa en la mañana sobre las heridas malignas y es un tema fascinante del cual podemos hacer algunos comentarios ahorita que pasemos a la lesión cuando pasemos a la sesión de preguntas y respuestas porque es un tema que amerita una discusión en lo particular bien para el que le guste este tema de las heridas ya saben que MD Supplier es el lugar donde me han ofrecido distribuir este libro y con esto terminamos el tema y les agradezco muchísimo su atención Muchas gracias doctor Contreras no sé si ahí me ve y me escucha me confirma por favor Sí Ana Karina te escucho Perfecto muchísimas gracias bueno en MD Supplier nos da muchísimo gusto haber tratado este tema tan complejo e importante pero más aún contar con varias líneas de estos productos como los apósitos con plata que cuentan con la mejor evidencia de acuerdo a lo que nos acaban de mostrar y con otros tantos que permiten mejorar la calidad y la forma en que se atiende a estos pacientes tan delicados los invitamos a buscarnos en nuestra página www.mdsuppliermx o en nuestras redes sociales para poderles ayudar a encontrar eso que necesitan tenemos algunas preguntas que nos han formulado doctor Contreras a lo largo de su presentación entonces no sé si usted las puede ver directamente Así es yo aquí aquí veo la primera pregunta es de Yolanda Maldonado ¿qué apósitos con carbón recomienda? Pues sí Yolanda existen muchos apósitos de carbón activado bueno no tantos en mi país en primer lugar la recomendación que siempre les hago es lo que haya disponible en su país suele ser diferente pero aquí en México yo utilizo el Actisor Plus de Cistagenix o de Acelity que tiene plata y tiene carbón activado y funciona muy bien pero hay de otras marcas hay uno de Combatec que también tiene muy buena eficacia en el control del olor pero en mi país por ejemplo hasta donde yo sé no está disponible el mejor tratamiento para este tipo de tumores fungados es la radioterapia en algunos pacientes lo es en otros pacientes no lo es conozco muchos pacientes con carcinoma de mama que les han dado radioterapia y que no les hace nada o genera gran cantidad de necrosis y la necrosis que genera la radioterapia provoca un peor olor de las lesiones entonces no siempre pero si está perfectamente descrito y documentado el uso de radioterapia para el control de estas lesiones exofíticas ¿qué nos puede comentar sobre el uso de terapia con presión negativa con tumores? bueno aquí me hice un poco bolas porque en la mañana estaba yo revisando el tema que les iba yo a presentar y me encontré un comentario en Facebook sobre una paciente donde se decía que está ultra contraindicado la terapia con presión negativa en estas heridas sin embargo les voy a comentar dos cosas rápidas la primera es que cuando pregunté ¿por qué estaba contraindicada la terapia con presión negativa en este tipo de lesiones o en otras lesiones con cáncer a los inventores del VAC que fueron moricuas de Argentina me dijeron se nos ocurrió o sea la evidencia es ninguna lo hicieron porque decían ellos que al ser lesiones donde no buscamos la cicatrización pues se iba a ver mal el VAC sin embargo me voy a permitir este rápidamente Néstor si me puedes dar permiso de compartir de nuevo ese último slide que estaba yo este mostrándoles hace un momento no nos queda mucho tiempo pero aquí se los voy a se los voy a mostrar este estas tres publicaciones que ven ustedes aquí hablan justamente de esto que les estoy diciendo si hay una justificación para el uso de presión negativa en este tipo de lesiones ¿por qué? porque perdón nada más les corto ahí la presentación porque justamente la presión negativa nos va a ayudar a controlar el exudado el mal olor y en muchas ocasiones otras alteraciones que tienen estos pacientes y no va a favorecer un empeoramiento del cáncer porque como les digo esta aseveración está basada meramente en algo argumentativo y no en estudios científicos entonces sí se puede usar en casos específicos nuestro enemigo es la adherencia de la presión negativa al tumor que puede hacer que sangre o el uso de este tipo de terapia en cavidades o zonas donde pueda generar lesión de órganos o de otras cosas fuera de eso bien utilizada es un excelente arma terapéutica ¿cuál de los antisépticos que maneja MD Supplier es el que usa usted? utilizo diversos en la página de MD Supplier pueden ver varios de ellos todos los que tienen antiséptico y aplicadores son muy útiles muchísimas gracias Cristina por tu comentario y se nos está acabando el tiempo así es que este el apósito de carbón activado como les dije es Actisor Plus de Cistagenics Vacility y le devuelvo los micrófonos a Ana Karina para despedirnos y los invito la próxima semana para hablar sobre un tema oftalmológico de interés para todos con el doctor Javier Gaitán y pues nuevamente invitarlos a darle like recordar que esto queda grabado en YouTube adelante Ana Karina tienes el micrófono en mute no te están escuchando ahí ya me escucha sí muchas gracias doctor Contreras y a todos muchísimas gracias por su activa participación por estar presentes una vez más en nuestra sesión de el tema de la semana recuerden que los esperamos en nuestra página web y en nuestras redes sociales para seguir resolviendo sus inquietudes y necesidades hasta la próxima gracias